No solo un presidente, una presidenta, sino que veo como cuatro presidentes que van a estar soportando aquí el peso de problemas legales fuertes y aparte protestas en contra de sus gobiernos. Se desatará el pánico en el mes de noviembre. Bienvenidos a mi canal de predicciones mundiales, que es Ania. Un día de hoy estamos con las predicciones para el mundo. ¿Qué es lo que está por venir para el mes de noviembre? Veamos qué es lo que está por venir. Les invito a suscribirse al canal. La suscripción es totalmente gratis. Click a la campana de notificaciones para que puedan visualizar los próximos videos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también les invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo, horóscopo con Clesano. Veamos qué viene para el mes de noviembre en general para el mundo. He tenido algunas visiones de lo que está por venir y no son tan buenas noticias. Estamos entrando en un periodo de cambios y con el Venus en Sagitario ahorita mismo veo demasiadas explosiones, al menos en Medio Oriente, y cosas que van a estar sucediendo. Mucho movimiento en varias partes del mundo, protestas. Las personas no se van a quedar quietas. No van a dejar que los gobiernos pasen por encima de ellos. Veamos qué está por venir para el mes de noviembre de este año 2024. En los próximos días estaré subiendo predicciones sin censura. Pueden unirse desde un dólar con 40 y también desde 10 dólares. Es un pago mensual. No les digo. Muchos reclamos. Personas reclamando por mejoras laborales. Veo médicos, transportistas, personas que trabajan para el gobierno también, sí. Mineros también protestando. Agricultores también muy pronto. Al menos en América del Sur sí va a haber protestas. Hay un tema que va a salir. Es debido a pactos, miren, ven. Las cosas que está haciendo cada gobierno por su propia cuenta. Esto no está agradando a la gente y esto ya se está viendo muy claro, muy notorio en varios países. Vamos a ver qué más viene. Miren, esta carta. Comenzamos con esta carta. ¿Qué les va a quedar a los gobiernos? Las personas desesperanzadas sin saber qué hacer. Incluso lamentándose por haber votado a anteriores personas, ¿no? Cuando hubo elecciones anteriormente, sí. Pero aquí me habla de que próximamente están pensando en encerrarnos. Si es que ya no nos van a encerrar ahora mismo con toques de queda para que no salgamos a las calles. Esto lo veo más ahora. Un desconcierto en la gente. Es como que no pueden imaginar lo que está pasando. Es como que si la gente no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a salir a las calles, de su libertad restringida, incluso su libertad financiera, porque el dinero no alcanza para nada. No solo un presidente, una presidenta, sino que veo como cuatro presidentes que van a estar soportando aquí el peso de problemas legales fuertes y aparte protestas en contra de sus gobiernos. Veo esto, sí, aquí muy fuerte. Van a estar acusados aquí de haber robado dinero, corrupción y otros cargos más. ¿Qué es debido a esto? ¿Por qué sale todo esto? ¿Por qué hay alguien que les ha tenido en la mira a estas personas? Son cuatro presidentes veo aquí. Digamos que la mayoría de ellos creo que son de América del Sur, ¿sí? Y bueno, aquí al parecer van a ver ahora en noviembre lo que estaba oculto, pero esto es gracias a que hay alguna persona que decide atacar aquí a estos presidentes, pero esas personas tampoco no son buenas, no son de fiar. Ya les he dicho en el horóscopo, van a salir los falsos justiciarios. Tienen que tener cuidado porque los presidentes que están ahí mismo no son los más malos y esperemos que no salgan otros peores, ¿sí? Aquí hay algo como que mucho movimiento en la política, ¿sí? Sí, miren, me habla de incluso allanamiento de propiedades, tienen incluso hasta en joyas de dónde salió tanto dinero. Sí, van a estar descubriendo todo eso. Y aquí me habla también todo el dinero se va para el conflicto, se va a estar descubriendo todo eso. ¿Dónde se fue el dinero? De Estados Unidos, por ejemplo. Todo el dinero se está yendo al conflicto, todo lo que se recauda. Y va a haber evidencias. Tiene una transformación, un cambio. Es muy probable que en este mes tengamos malas noticias con respecto a la economía. Bueno, miren, todas las monedas cayendo. Viene la enfermedad también. Y la cura de esta enfermedad o lo que quieran sacar aquí más adelante va a costar muy caro, lo que veo. Este es un negocio. Y con esta carta, ¿qué estoy viendo? Yo tenía una visión. El supuestamente, el creador de mosquitos, que ya sabemos quién es, el señor Gates, va a estar dando que hablar, veo su rostro, ¿sí? Va a estar dando que hablar aquí por sus pronunciamientos y por ahí algunas cosas que de repente, debido a que por ahí va a haber algunos ciertos hackeos, por ahí alguna evidencia sale de algo que ha hecho este señor, ¿sí? Veo esto, viene enfermedad con esta carta, viene una transformación para el mundo. No solo económica, sino que hay que tener cuidado. Nada de que los robots, más eficiente, es todo muy bonito, pero no. Estos robots están siendo preparados para quitarnos trabajo. Y aparte, para vigilarnos aún más, ¿sí? Veo lamentablemente demasiada muerte en esa zona de Medio Oriente. Va a estar atacando tanto Israel como el otro lado, Líbano, bueno, los de Hezbollah. Van a estar atacándose, incluso por el Venus en Sagitario, mucho cuidado en aeropuertos, en estaciones de tren o de metro, si en lugares de viaje o en algún puerto puede estar sucediendo accidentes, ¿sí? No solamente de que algún avión pueda caer, sino que dentro del aeropuerto pueda suceder algo, puede ser un avión que esté a punto de despegar y tiene problemas, inconvenientes, también. Ojalá que no. Si viene la enfermedad. Veo personas ingresando a hospitales. Ya les dije, en América del Norte, Europa, tienen que cuidarse mucho porque veo casos de neumonía. Como que los hospitales se desaturan, van a faltar médicos, ¿sí? Veo todo esto. Veo personas aisladas también. Algo va a estar sucediendo en la parte del norte del planeta. Entonces, esto primero que viene. No les digo, miren, esta carta queda abajo de la carta del presidente. Alguien que con mucha fuerza y con apoyo de otras personas oponentes a esos presidentes decide echarle la culpa de distintas cosas, saca las cosas más ocultas de estos cuatro presidentes. Veo aquí la caída, digamos. Pero todavía no veo que se vayan, no. Pero sí una caída porque les van a tender una trampa a estos presidentes. Cuidado con algún ataque que se puede estar dando. Ataque atentado en Europa. Veo aquí algo. Mucho cuidado, sobre todo en Europa central. Alemania, estos países pequeños también. Chequia, creo que se llama ese país. Sí. En estos países pequeños, que casi no escuchamos mucho aquí, algún atentado puede estar ocurriendo. Sí. Incluso cerca de un hospital. Veo, lamentablemente, en estas zonas de Medio Oriente van a estar atacando hospitales. Hospitales, lugares donde hay niños pequeños. En aeropuertos también. Van a estar atacando bases militares. Sí. También veo que van a estar atacando todo lo que tenga que ver con donde guardan las armas, donde haya dinero. También, o sea, puede ser centros financieros también que haya en Líbano o en Irán. Veo un ataque mutuo en sí. O sea, Israel también va a recibir algunos misiles. Eso es lo que veo. Me parece que varios caen en el mar, pero veo uno como que cae en una zona y espero que no haya gente en ese edificio porque es un edificio como que partido, pero no en la mitad, sino que la parte de arriba que se rompe por el misil que está cayendo. Como que un susto que van a dar los rebeldes, bueno, los de Hezbollah, estos grupos, porque les han atacado a los líderes, veo un intento de negociación aquí nuevamente, pero esto más lo veo entre Rusia y Ucrania. Pero siento aquí como que Estados Unidos está por detrás, ¿sí? Está por detrás. Miren, aquí me marca bastante. Yo ya les dije, el día de las elecciones van a demorar en Estados Unidos en salir los resultados. ¿Qué va a pasar? Pues sale el emperador de cabeza, es decir, gana una mujer, al parecer, pero no de una buena manera porque la mayoría al parecer esperaba otros resultados y por eso van a demorar los votos y hay mucho dinero de por medio, ¿sí? Aquí hay un plan detrás. Miren, el intento de negociación todavía no va a ser posible porque miren, la carta de la torre. Veo un terremoto que viene, ¿sí? En el mes de noviembre. Mucho cuidado, un terremoto de 6.5 y se va a estar dando. Aquí, claro, lo veo, ¿sí? Me habla aquí de edificios siendo bombardeados en esa zona de Medio Oriente que terrible, dejan explosivos. América del Sur no va a ser ajeno también a esto porque veo un edificio explotando. Ojalá que no pase nada, ¿sí? En América del Sur, creo que es esto en Perú, algo arden llamas aquí, producto de algo que tiene que ver con la delincuencia. Aquí algo se sale de control. Con el Venus en Sagitario que va a estar todavía hasta el día 10 de noviembre, va a estar de energía muy terrible, ¿sí? Veo incendios que se van a estar dando, pero felizmente ponen a buen recaudo. Estos incendios los veo en América del Sur, en varios países. Sí, veo Colombia, Argentina, Perú, un incendio en Chile, también en Ecuador, ataques con explosivos. La delincuencia está muy similar tanto en Perú como en Ecuador. Hay algo que está pasando ahí. Tienen como que las mismas tácticas, estos delincuentes que hacen así actos, que parecen actos terroristas, ¿no? No hay ley que ampare, leyes perjudiciales, personas ya con bastantes cargos, es como que no les llega la hora todavía a la justicia. Pero sí, van a estar cayendo aquí los que creíamos muy malos, pero en realidad no lo son porque salen aquí los falsos justicieros que van a estar delatando a estos personajes más débiles, ¿sí? Veo algunos personajes que caen en prisión o que van a estar, digamos, con problemas legales que van a estar siendo sentenciados, ¿sí? Como que cierta juficia, pero hay otras personas todavía detrás que deberían estar en la cárcel, pero no todavía no ingresan todos. Lo que les digo, cuidado, no solamente en aeropuertos, en terrapuertos o en estaciones de tren, metro, hay que tener cuidado también en lugares donde hay museos, veo aquí una iglesia haciendo explosión, también mucho cuidado, porque veo ardiendo en llamas y miren, ataques que se van a estar dando muy crudos, la verdad, y gente saliendo con polvo, ensangrentados, ¿sí? Muchos heridos. Aquí un aeropuerto, también un peligro en un aeropuerto. Me habla de que hay un volcán, esto va a ser un susto, ojalá que no pase nada, hay un volcán como que está rugiendo ese volcán, ¿sí? Aquí hay un volcán como que, claro, tiene cierta conexión con el lugar del terremoto que les digo, pero veo un volcán que quiere hacer explosión aquí. De repente, no todavía una erupción, pero sí quiere hacer una explosión fuerte, ¿sí? Miren, esto es lo que va a estar pasando en Estados Unidos, sobre todo. Y también en varios países de América del Sur, veo toques de queda, personas que ya no van a poder salir hasta, no sé, hasta la una de la mañana a las calles libremente, no, aquí vienen restricciones. Viene aquí lentamente, en silencio está saliendo una enfermedad, ¿sí? Poco a poco, algo que se está dando un poco lento. Pero esto es a propósito, ¿sí? Mucho cuidado con la piel, hay que cuidar la piel, cuídense de neumonía, también lo que les decía, sobre todo en la parte norte del planeta. Y miren, esta carta, ¿qué representa esta carta? Veo la división que se va a estar dando en Estados Unidos, división política, veo a un grupo de personas de un partido atacando o marchando hacia incluso, esto creo que es la Casa Blanca, no sé, pero veo un grupo de personas aquí como que muy enojados, aquí van a estar sucediendo algunas cosas no tan buenas, no tan positivas para Estados Unidos. Viene un cambio. si miren algo en secreto, puede ser que hasta el mismo día digan, ha ganado tal persona, pero de inmediato es como que nos falta contar algunos votos, o se han perdido votos, y ahí es cuando suceden estas cosas, ¿no? y sale otro ganador, ¿sí? Sí, a propósito, en Uruguay también hay elecciones, yo veo que gana la izquierda en Uruguay, al parecer es este partido frente amplio, ¿sí? y no tiene tan buenas intenciones, va a haber desestabilización económica, pero se va a tratar de mantener, va a estar, lo vamos a comparar con Perú, va a estar similar a Perú la situación en Uruguay, pero claro, sin tanta delincuencia, pero sí, el tema de corrupción poco a poco va a ir saliendo también eso, wow, aquí mujeres, miren, secretos de mujeres, políticas, sobre todo aquí veo una presidenta, y miren, una mujer en Estados Unidos haciendo cosas ocultas para intentar llegar al poder aquí, veo aquí otra mujer en Europa preparando algo en cuanto a la política, sí, un cambio que se va a estar dando, me habla aquí de los alimentos, están siendo contaminados, no solo la listeria, veo otra cosa que sale para los alimentos, esto es a propósito, porque quieren ya sacar al mercado los alimentos plásticos, es una urgencia para ellos sacar esto, y vamos a estar viendo no solamente en Perú y en Bolivia que usan pesticidas, que los alimentos están contaminados, sino que en varios países, y me preocupa aquí la situación en Europa y en América del Norte que hacia el año 2025 veo desabastecimiento, sí, esa es la palabra, sí, desabastecimiento en esos países, ¿por qué? porque aquí la situación, uno por sequías, los incendios forestales, y también el propósito es aquí el plan de la agenda, ¿no? Aquí algo sale del campo, me habla del campo, van a estar ocurriendo varios signos fuertes, cinturón de fuego me habla esto, ¿sí? Cuidado aquí Ecuador, no sé por qué veo Ecuador, veo aquí la selva, también me va a estar temblando, sí, sí, cosas oscuras del pasado y mujeres políticas del pasado quieren regresar, atención, de repente no van a estar presentes pero van a estar detrás manejando también, si esto lo veo, lo estoy viendo aquí en Estados Unidos claramente, sin mucho cuidado con los planes aquí perversos porque no veo que tengan buenas intenciones, salen cartas invertidas, y algo con fuerza, termina con la carta de la fuerza, veo militares, militares, no tan solo policías, militares enfrentados con ciudadanos, esta situación se va a estar dando ahora en Venezuela, Argentina, va a continuar hundido en protestas aún, veo aquí también una protesta en Chile, Perú, no solamente esa protesta de los transportes sino que vienen otras protestas también, mucho cuidado, todo el Perú se levanta, veo aquí también una protesta en Colombia, atentos a lo que va a suceder en Colombia también, veo protestas en Europa, España se va a levantar también, así como van a ver las protestas así un poco fuertes en Perú, lo mismo va a estar sucediendo en España, de una conexión, tanto es así la conexión que vean lo que viene en cuanto a terremotos, ya les dio una pista muy grande de lo que está por venir, hay una conexión tan grande entre Perú y España que lo mismo va a estar sucediendo igual en cuanto a desastres naturales para el próximo año, ¿sí? Y veo aquí también Alemania enfrentados en la ultraderecha con bueno, migrantes, con los migrantes musulmanes, aquí algo está por suceder, pero yo veo aquí en Alemania la derecha, la ultraderecha está con mucha fuerza, a mí me preocupa aquí la situación que se va a estar dando sobre todo en Inglaterra, en España, en Francia, ¿sí? Veo muchos militares, ¿sí? Eso sí, y Estados Unidos va a estar lleno aquí de militares, algo va a suceder que incluso van a tener que contener a la gente y decirles toque de queda o algo así, vienen también esto de jaqueos, no se dejen llevar porque hay una tormenta solar, no, viene aquí otra noticia también tiene que ver esto con la NASA sobre un planeta al parecer, sí, y también veo aquí un atentado contra un presidente, sí, le están siguiendo, un atentado contra un presidente y cosas ocultas que están sucediendo en los gobiernos, ¿no? Muchos estándalos que están por salir. Queda la carta de la torre al centro, va a destacar al menos en los primeros días por explosiones que nos vamos a quedar impactados, sí, y he tenido otra visión, hay un actor de los ochentas y noventas que están contemplando silenciarlo, sí, es un actor conocido de los ochentas y noventas que están contemplando silenciarlo, mucho cuidado, sí, es un actor en Estados Unidos. Y bueno, he tenido una visión desastrosa para lo que viene de 2025, incendios forestales, sequías, animales, escapando de sus hábitats, y es como que no se adaptan a otro lugar y empiezan a perder la vida. Vamos a estar registrando aquí, claro, altas temperaturas en el sur y un frío extremo en el norte y esto va a afectar demasiado a la flora, a la fauna, va a haber pérdidas masivas en cuanto a los animales. Y en esto hay que prestar atención porque es parte del ecosistema, sí, están queriendo dañar el ecosistema y esto está grave, sí. Esto es lo que viene, no se dejen deslumbrar por lo tecnológico, la innovación tecnológica, que ya les dije, Elon Musk va a tomar mucha importancia, va a ser relevante para los próximos años, pero aquí veo también junto a él otros personajes que van saliendo, científicos, tienen que ver con robótica, sí, incluso de otros países, no necesariamente de Estados Unidos. Esto es lo que viene, hay que tener mucho cuidado, veo mucho caos en Estados Unidos, noviembre y aparte un poco opacado por lo que está sucediendo en Medio Oriente también. América del Norte, ¿qué va a suceder en América del Norte en el mes de noviembre? Es lamentable lo que veo porque veo muchos disturbios en Estados Unidos, incluso coches en llamas, van a ser destrozos luego de las elecciones, aquí hay algo grave que está por suceder en ese país, sí, vamos a ver qué viene. Me preocupa América del Norte el próximo año porque el tema de sequías va a ser algo como nunca antes, va a ser algo muy preocupante que incluso veo al menos México va a estar pidiendo ayuda porque varios alimentos dejan de crecer, sí, o se disminuye la producción por el tema de sequías y otros desastres naturales ocurriendo, sí, a ver, algo en lo oculto que están haciendo, esto tiene que ver con las elecciones, aquí hay algo, algo que está guardando en silencio, Claudia Sheinbaum también, la presidenta de México, hay algo que no dice, hay algo que ya está pactado aquí, hay una situación un poco incontrolable, algo se va a escapar de las manos también. Veo que personajes políticos van a estar siendo llevados a prisión, esto lo ve en México, puede ser ministros o personas que hayan estado dentro del poder, secretarios, me dice mi espiritual, secretarios, senadores, que han estado incluso personajes, pues jueces pueden ser también, sí, abogados, personajes que han actuado con corrupción, les encuentran algún caso y se van presos varios personajes que van a estar cayendo en México. Sí, miren esa carta, no me gusta esta carta porque veo un descontento en Estados Unidos, me habla de algo hecho a propósito, no veo algo que sea verdadero, sí, veo que Estados Unidos va a estar enviando aquí, ya se quería paralizar esto entre Ucrania y Rusia, pero aquí veo como que Estados Unidos enviando más tropas, más armamento, más dinero, todo, para continuar con los ataques, igual aquí en Israel también lo mismo, Israel atacando hacia Líbano, Beirut, la capital, incluso veo destrozos en ese lugar. La incertidumbre, Estados Unidos va a estar así, no sé qué hacer, a dónde ir. Veo aquí también, ya les dije, descubrimiento de oro en México, no solo eso, se van a estar hallando cosas antiguas en México, veo descubrimientos y eso, bueno, en parte es positivo para este país, ¿no? En Estados Unidos, más que descubrimientos, veo cosas, pues en cuanto a la naturaleza, más ríos secándose, pérdida de fauna, van a estar sucediendo aquí algunas cosas, pero no tan buenas para Estados Unidos, siente la energía muy cargada en ese lugar, si mira pérdidas, me habla para Estados Unidos, viene una enfermedad también, que va a estar azotando ese país, viene un cambio, una transformación, algo nunca antes visto en Estados Unidos, ¿sí? Veo personas levantándose, veo destrozos, ingresan a los Wallman, tiroteos, todo un caos aquí, veo siete estados en emergencia en Estados Unidos en el mes de noviembre, los últimos dos meses en emergencia, siete estados y algunos de ellos importantes en Estados Unidos, muchas agresiones, descontrol de la gente en Estados Unidos. Veo aquí también algo que tiene que ver con las iglesias, el fallecimiento de alguien que tiene que ver con iglesias, sí, alguien importante, al parecer en Estados Unidos o México, ¿sí? Me habla aquí también, ya les dije, veo, están contemplando aquí mandar a silenciar a un actor de los ochentas y noventas, sí, mucho cuidado, es un actor estadounidense. Veo cuatro fallecimientos también en México y dos de esos personajes son jóvenes, ¿sí? con Venus en Sagitario activado, mucho cuidado con tanto accidentes, la delincuencia, que de hecho uno de estos personajes, sí, fallece de una forma un poco violenta. New York, me dice aquí la energía, veo edificios altos. New York va a tener una noticia no tan buena, me habla de un cambio, algo que va a asustar hasta los propios economistas, ¿sí? Y esta noticia la van a dar de repente no en el mismo noviembre, sino en diciembre ya, o sea, para Navidad nos van a asustar, en este nivel mundial. Me habla de una transformación, miren, la carta del jinite, ¿no? La carta del caballero de Bastos, que es la persona que va en acción, aquí veo mucho caos en Estados Unidos, me preocupan aquí estados como Washington, New York, Florida también, destrozos, emergencia, California también. aquí hay algo, veo una noticia no tan buena entre Estados Unidos y Egipto rompen relaciones, ¿sí? Algo va a estar sucediendo porque Egipto está siendo, digamos que manipulado también por los Brits, aquí hay algo que está sucediendo en oculto, ¿sí? En Estados Unidos, militares en las calles y tropas que son enviados a Ucrania, a Israel, porque ya les dije, Israel también va a recibir unos cuantos misiles, un misil que parte de un edificio en Israel. Miren, los ciudadanos en contra de los policías, de los militares, veo heridos también durante manifestaciones, que es obviamente por las elecciones. Aquí va a ganar alguien que no esperan, creo que la mayoría de personas pensaba que iba a ganar otra persona y veo protestas, un grupo de un partido o bueno, que apoya un partido manifestándose, ¿sí? haciendo destrozos también. Cuidado, porque veo incluso también como que humo en una estación de tren importante en Estados Unidos, aquí van a estar ocurriendo cosas nunca antes vistas. Aquí hay una muerte importante que se va a estar dando en Estados Unidos, miren estas cartas. Una muerte importante, cerca a Luna Nueva. ¿sí? Alguien es eliminado, me dice, veía espiritual. Es un ataque, entonces. Veo hackeos que se van a estar dando incluso, puede ser que estos hackeos estén impidiendo aquí un conteo de votos real en Estados Unidos. Veo aquí, se va a estar deteniendo algunos espías de países asiáticos que están sumergidos en Estados Unidos. Sí, van a ver aquí noticias de espionaje. La energía, la Luna Nueva ahora en noviembre, es en los primeros días, van a haber más noticias, pero que vamos a quedar impactados porque la Luna Nueva, si no me equivoco, es en escorpio y trae una energía pero súper fuerte, una energía de violencia, de las cosas ocultas también que se puedan estar revelando. miren, el poder, instituciones, incluso prestándose para estas cosas, sí, actuando de mala fe estas instituciones. Las instituciones ya saben lo que viene con respecto al trabajo, despidos, lo que están por instaurar en cuanto a la tecnología. Sigo viendo aquí un accidente en el mar, sí, hay una embarcación como que se estrella, sí, con contenedores, al parecer un accidente en el mar aquí, algo que tiene que ver con el comercio internacional, me dicen las cartas, anuncia algo esto, miren, la carta de la ley, cuidado con las leyes que estén por promulgar en Estados Unidos y también en México, sí, los dos países siendo afectados. lo mismo que han visto en Europa, en países como España, por ejemplo, lo mismo van a empezar a ver en Estados Unidos luego de las elecciones o con quien salga elegido aquí, miren, parece como que aquí hay personas de poder de otros países, de los países enemigos, por así decirlo, de Estados Unidos los infiltrados aquí o hay algún cierto pago, algo por lo bajo. Sí, veo aquí como que van a estar ingresando más personas de Medio Oriente a Estados Unidos, como nunca antes aquí, a partir del mes de noviembre, sí, algo se firma también aquí en cuanto a leyes de lo que están haciendo en Medio Oriente, que eso es una provocación también y bueno, sale mucho descontrol en las calles, cuidado con la neumonía, ya les dije en América del Norte, veo detenidos, personas heridas, todo eso se va a estar dando en América del Norte, veo aquí también para América del Norte, me dice un futbolista, no sé quién es, la verdad, un futbolista, pero no sé si es de Estados Unidos, algún deportista importante que pueda estar perdiendo la vida también, veo mucho cuidado, y aquí hay un descarrilamiento, algo va a suceder, es con un tren o un metro, pero veo algo que se descarrila, pierde el control, sí, van a estar sucediendo con menos en Sagitario este tipo de accidentes, felizmente en España no sucedió algo a mayores y el tren estaba vacío, bueno, el metro, pero con lo que veo aquí es algo totalmente diferente, viene aquí también el problema en los transportes en Estados Unidos, no solo en los puertos, sino que esto también ya se va hacia los metros, los trenes, protestas, sí, con lo que se ha visto ahora último los escándalos en las industrias, tanto del cine como la música, viene una transformación, aquí hay algún cambio que se está haciendo en silencio, como que están dentro de su grupo bajando del poder algunos y subiendo a otros personajes, sí, por eso les digo aquí cosas ocultas que se están haciendo, se va a estar viendo también, puede ser esto de hackeos en instituciones de Estados Unidos, porque sale información oculta de instituciones de Estados Unidos también, sí, vienen cambios para diversas plataformas también de Estados Unidos, una de ellas es TikTok, que veo censuras aquí, un posible cierre, ojalá que temporal, pero veo algo aquí, algo que va a estar sucediendo con esa plataforma y cambios a nivel tecnológico, eso es lo que me marqué, cuidado en Estados Unidos sobre todo con los alimentos plásticos, se va a desatar aquí alguna enfermedad por eso también, de repente es una enfermedad lenta que no se ve y no se ve hasta unos años después, tienen que tener mucho cuidado, sí, no son noticias tan buenas, veo que quien ingrese a gobernar, quien gane las elecciones, va a marcar un cambio, un antes y un después en Estados Unidos y también va a conducir a Estados Unidos a enfrentarse aún más con los otros países, y esto es lo que veo para América del Norte. América Central, ¿qué va a suceder en América Central en noviembre? Veamos qué está por venir para América Central. Veo que se va a estar descubriendo y con más pruebas actos de corrupción que han estado ocultos durante al menos los tres últimos años, salen a la luz y todos van a quedar impresionados. de varios países de América Central, veo esto en Honduras, en Nicaragua, en Panamá también, en este país, Guatemala, pero el anterior gobierno, en Honduras, ya les dije también, sí, Costa Rica también. veo pactos que van a estar haciendo, por lo menos aquí veo República Dominicana y Panamá y El Salvador, tres países haciendo pactos con países extranjeros que les va a beneficiar porque sale esta tarta atrás, sí, les va a beneficiar en cuanto al comercio, al crecimiento de esos países mencionados, sí. Veo personas, no les digo, vienen aquí incluso, sí, personas que habían robado bastante, se van presas, algo aquí que ya no se puede cubrir más, sí, en estos países que ya les mencioné, desde jueces, personas que han estado en el gobierno, ministros incluso, ya no se puede ocultar más y van a pasar varios años en la cárcel, hasta incluso 10, y por actos de corrupción. Incluso aquí veo que alguien por no ir a la prisión, alguien decide morir drásticamente aquí para no ir a prisión, sí, esos casos se van a estar dando. Veo aquí, mucho cuidado, veo un motín en una prisión, no sé en dónde es esto, en América Central, pero veo a varios reos haciendo labirinto dentro de esa prisión, como que un supuesto incendio y empiezan a apuñalarse dentro de la prisión, apuñalarse, a golpearse como una estampida, veo esto aquí en una prisión, y es algo como que provocado al parecer por estos casos también de corrupción que se van a estar descubriendo, algo como para cubrir lo que está sucediendo, de los casos de corrupción, mire, un cuatro de oros invertido. Me habla de todo el dinero hallado también, ¿no? Mucho cuidado que políticos o personajes, pueden ser líderes también que están saliendo, que estén en contra de algún plan de algún gobierno o personas jóvenes que pueden estar siendo buscadas y perdiendo la vida de una forma fatal, de una forma muy violenta, los encuentran incluso muertos, algunos líderes o personas que se oponen a tal cosa en un país, y me preocupa aquí en Cuba, porque va a estar sucediendo algo en los próximos meses, y bastantes enfrentamientos, miren. Veo aquí enfrentamientos, las personas van a salir a las calles en Honduras, Nicaragua se levantan, en Cuba también veo una especie de levantamiento aquí, Haití, todavía van a continuar, vamos a tener nuevamente noticias de Haití, por algún suceso un poco trágico, siento esto, antes de que termine el año. Veo aquí un accidente aéreo, pierde el control, me dice, mi guía espiritual, algo que pierde el control y cae como que en una zona de campo, sí, mucho cuidado. Veo bandera celeste, bandera celeste y blanca. Va a estar temblando, vienen aquí micro sismos, me dice mi guía espiritual, micro sismos, Panamá, Costa Rica, y aquí en El Salvador al parecer también micro sismos, que se van a estar dando. La Carta del Mundo Invertido, disturbios, sí, aquí planes como que no se concretan, peleas dentro de los gobiernos en América Central. Se va a estar hablando también de los ríos que se están secando también, de dónde, si esto me olvidé de decirlo en la predicción mundial, pero creo que ya se los he comentado en la predicción de terremotos del próximo año, que veo ríos secos y luego de esto es como que empiezan a incrementar los recibos de luz, agua, todo incrementa los servicios básicos y aquí, al menos en América Central, se va a sentir este golpe en cuanto a los servicios básicos. Hasta el internet va a subir de precio. Sí. Veo aquí también incluso personajes que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, artistas o incluso deportistas enfrentándose a los políticos de sus países, pero mucho cuidado con detención, y otras cosas o que sean perseguidos. Sí, porque el Venus en Sagitario es la rebelión, ¿no? Es lo que se va a estar viendo como una especie de rebelión en estos países que ya no quieren tener más a esos líderes corruptos. Veo policías, militares en las calles que luego de este huracán que ya les había dicho que venía para Cuba, algo que estaba demorando, se estaba gestando aquí algo. Veo otro más, sí, veo otro huracán más que se puede estar formando, pero ese volcán es un volcán, perdón, este, sí, también con respecto a un volcán, ahora les menciono, pero con respecto a este huracán es como que, sí, primero va a haber una alerta que cerca Cuba, yo lo veo en Cuba, pero pierde fuerza al parecer, pierde fuerza, es como que queda al parecer en una tormenta tropical, algo así, pierde fuerza. Es el huracán de despedida al parecer porque ya no aparecen hasta el próximo año. No les digo con esta energía que se va a estar activando, los falsos justicieros, o sea, detrás de esas caras malas que vemos actualmente en la política en América Central de esos países que no se liberan, hay otros rostros, hay otras personas que van a estar sacando de repente información, echando la culpa a esos personajes, pero estos personajes son peores, si, los falsos justicieros que van a estar apareciendo aquí en América Central se va a hacer notar bastante, si, mire, y que son pagados por personas de poder de otros países extranjeros, si, aquí hay esto de ambición, querer territorio, el poder, si, se va a estar dando bastante, cuidado con el agua, usen filtro de agua en América Central, en el Caribe, miren, viene aquí contaminación del agua que ya se está dando, sino que esto está como que pasando un poco desapercibido, pero me habla así de algo que incluso van a empezar a morir animales, si, en América Central. Veo mucho peligro, no solo es apagón en Cuba, veo otros países más adelante que van a tener diversos apagones, por no decir la mayoría de países de América Central con apagones, ¿por qué es esto? Porque aquí la gran excusa, los ríos se están secando, los servicios han aumentado de precio, no nos alcanza para cambiar el generador de luz, todo se está cortando, no alcanza el presupuesto y mil excusas, que en realidad todo ese dinero está para la corrupción, si hay dinero, pero no para arreglar los servicios básicos, prestar atención a esa situación, ¿sí? Miren, esto es a propósito que están contaminando los mares, los ríos, lo que está sucediendo, los pocos ríos que queden sin secarse son los ríos que también nos van a contaminar, ¿sí? Eso es algo a propósito. Veo muchos ataques en las calles, policías, ciudadanos enfrentados, la carta de la fuerza invertida me indica aquí como que países en peligro por el tema de disturbios, las protestas. Si esto está sujeto a planes que tienen que ver con países de afuera, miren, países extranjeros, por ese motivo es que están sucediendo estas cosas en América Central. Pero tengo una buena noticia desde todo, ¿no? Es como que veo la economía estable en varios países se va a comenzar a estabilizar, ¿sí? Por ejemplo, o al menos por el comercio va a haber un poco más de trabajo al menos hasta ahora, hasta este año lo veo a El Salvador bien, creciendo en cuanto a su economía. Después, República Dominicana también van a tener una grata sorpresa en cuanto a economía, Panamá también. A medida de que poco a poco vayan cayendo estos líderes, porque sí veo varios países que van a empezar a liberarse, esto va a ser una sorpresa, miren, o también es que encuentran recursos y esto hace crecer al país, ¿sí? O puede ser yacimientos de petróleo que encuentren, o también el tema de piedras preciosas, ¿no? Pero algo que hace crecer a estos países. Veo aquí, mucho cuidado, sí con pesticidas, la contaminación de los campos en América Central, sí, esto sí les digo porque aquí veo algo, tiene la mira aquí la agenda 2030, miren, la agenda 2030, mucho cuidado con que se quiere implantar la agenda 2030 en América Central, que hasta meses atrás no lo veía tanto, pero aquí está como que queriendo perecer, cuidado que esto afecte también, cuidado con que empiecen a construir edificios gigantes en América Central, yo esto nomás lo estoy viendo en Panamá, pero en los otros países no, así que hay que tener cuidado, estar vigilando, no permitan que se haya, que se haga, mejor dicho, esto de construcción de edificios gigantes, la gentrificación que esté sucediendo como en América del Sur, no permitan eso, que están a tiempo, vean lo que está sucediendo, al menos en España, en Perú, en Chile, que los alquileres que están muy caros no permitan eso, si aquí El Salvador me habla más, como que está en la mira, El Salvador, Panamá, estos países a medida que crecen económicamente también van a estar en la mira, sí, y por toda esa situación en América Central, varias personas van a estar cayendo en prisión también, aquí hay algo, pero es que no se llega a un acuerdo que están planificando entre varios países, hay conversaciones, pero todavía no pasa esto a la acción, algo que tiene que ver con la economía, quieren unificar, al parecer, aquí a varios países de América Central, con una sola moneda, puede ser esto, sí, pero esto lo veo como que en varios años todavía, no hay una respuesta clara aquí para esto, y sí, hay que tener cuidado porque en Estados Unidos, lo que he leído para América del Norte, viene una enfermedad y aquí también puede ser de que esté llegando también esa misma enfermedad, hay que tener cuidado, les decía con respecto a un volcán, veo un volcán como que muy movido en América Central, sí, como veo agua está cerca a ríos, algo así, o puede ser un volcán submarino también, y eso es lo que viene para América Central, no olviden suscribirse al canal, la suscripción es totalmente gratis, clica la campana de notificaciones para que puedan visualizar los próximos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, mi nombre es Klesania, esto es Klesania, predicciones mundiales, nos estamos viendo hasta una próxima predicción, adiós. Klesias. 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 Klesias.